Yo tengo mucho talento, se hacen diez cosas a la vez. Bienvenidos, Manol... No, espera, empiezo otra vez. Bienvenidas, Manolitas, Manolites, Manolitis, Manolitos y Manolitus a este ratito a la fresca. Bueno, a la fresca, ya no, porque estamos en el calor mañanero de Madrid y, como siempre, en casita Memphis. ¿Qué tal, Memphis, compañera? ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí andamos. ¿Qué tal has vuelto? Que te has lesionado. Sí, sí, es lo que tiene estar. Estaba arriba y para abajo. No, pero, me he lesionado aquí en casa, que me di con un mueble y me he sacado el dedo. ¿Estabas en Austria? He estado en Austria, en Francia, sí, por ahí. ¿Cubriendo carreras? Eso es. Y llegas a tu casa y te lesionas. Sí. En un apartamento de treinta metros. Sí, la torpeza de uno cuando se levanta a las cinco de la mañana. Bueno, pero bueno, pues así estamos, Manolitas. Sí, con unas vidas un poco complicadas las dos. Sí, sí, sí. Luego haremos un vídeo, que esto lo veréis después, pero luego haremos un vídeo en el que os contaremos por qué no hay capítulo esta semana. Pero bueno, todo se andará la semana que viene. Hoy estamos con una manolita súper guay, bueno, súper guay, que nos va a contar, tiene un historión. Eso es. Como siempre, si es que nos muestra, hay una manolita que no tenga historión. Que se llama María Oliver y que, bueno, acaba de, bueno, acaba no, porque ya lleva unos, ya lleva un tiempecito el libro en el mercado. Claro, pero ella, bueno, ella tiene el honor de haber sido la primera mujer Latin Queen en España. El dudos honor, no sabemos nunca, pero el título está ahí. Es un título. Eso es. Esto es un título y sin duda es un título con una historia de vida detrás, que es de lo que vamos a hablar. Así que bienvenida, María. Muchas gracias. Gracias por invitarme. A este ratito a la fresca. Pues para comenzar, o sea, pues obviamente, ¿cómo acabas en los Latin King, como primera mujer Latin Queen, siendo española además? Porque, claro, las bandas latinas son algo importado que hasta entonces, porque de esto hace tiempo, que hasta entonces podíamos ver a lo mejor en las noticias o tal, pero ¿cómo son esos primeros momentos de verte en una banda callejera latina? Pues hay que tener en cuenta que lo primero es que yo no me meto en una banda, sino que yo participo en ese momento de formación o de reformación de ese grupo en particular en España. Es decir, el grupo ya existe, existe como organización en Estados Unidos, existen varios países de América Latina y llegan a España procedentes de América Latina a finales del siglo pasado, ¿no? 98, 98, 99, principios de este, sobre todo porque hay una situación en América Latina en varios países, brutal, económica, hay corralitos, dolarización de varios países. Y entonces estos jóvenes migran a España, ya no son los menores que vamos a ver después, sino que son los primeros jóvenes 20, 22 años que vienen como a buscarse la vida, ¿no? Con un proyecto migratorio que en muchos casos es como venir a España y marcharse a Estados Unidos, conseguir papeles y marcharse, me parecía súper fácil la propuesta. Pero bueno, era un poco la idea. Y entonces las primeras personas que yo conozco pertenecientes a los Latin King en este caso son jóvenes que vienen desde Ecuador, Colombia y que en un momento determinado pues se ven, vamos, yo les acompaño, somos amigos, nos acompañamos en la calle, pasamos juntos los fines de semana, el grupo de amigos. Y vas viendo, bueno, por lo que les cuesta conseguir un piso. Lo que te cuesta que te den un trabajo, lo que cuesta conseguir papeles, el laberinto de la burocracia y luego pues la parte un poco más en la calle, ¿no? En los ataques racistas y demás. ¿Qué sucede? Que alguien dice un momento, pues es que deberíamos organizarnos para defendernos. Y esto es una cosa que yo he aprendido con el tiempo que es que toda violencia se organiza como defensa o se justifica como defensa. Entonces hay un punto que se justifica, otro que deja de ser justificable, ¿no? Pero siempre funciona desde ahí. Y entonces yo digo, pues a mí esto me interesa, yo también quiero participar, yo también quiero formar parte de esto. Claro, lo que yo conozco en ese momento es lo que me cuentan. Ahora, 23 años después de aquello, lo que conocemos es todo lo que hay en el entorno, los medios, personas que conocemos. Pero en ese momento, año 2000, claro, conozco lo que me cuentan, que es lo bonito, ¿no? Nos organizamos, somos una... Y que está ahí, ¿eh? Que yo lo sigo viendo, a día de hoy yo trabajo con bandas y sigo viendo esa sensación, esa unión, ese cuidarlos unos de los otros, esa pertenencia que te apela y que te interesa mucho cuando eres adolescente. Pero claro, la parte como más negativa, no la conozco, porque no la he vivido. Y además, siempre decimos, bueno, esto no va a pasar aquí, aquí lo vamos a hacer mejor, aquí ya no vamos a volver a ese momento, a esos errores, aquí ya hemos aprendido de... Entonces, pues con todo aquello, yo, pues para adelante también, porque lo que es toda la... Además la simbología, ¿no? Todo, la estética, todo me apelaba en ese momento. Estaba todo hecho para gustarme a mí. Sí, sí, bueno, y que toda esa simbología que hay alrededor de las bandas, no solo las bandas, sino cuántos movimientos resultan muy atractivos en la... Los mismos skinheads. Sí, sí. Resultan atractivos en la adolescencia precisamente por ese sentido de pertenencia a algo, por esa iconografía que lo rodea, por todo eso. Claro, y el simbolismo y el secretismo. Claro. Que eso, esto solo lo podemos saber nosotros, esto no se lo puede contar a nadie, esto. Está pasando un poco también en el mundo manusférico y tal, con los incels o tal, lo de tomarte la pastillita roja de Matrix o la azul. Sí, sí. Si quieres saber, no quieres saber, estar dentro, estar fuera, también va un poco por ahí. Claro, claro. Yo creo que es importante lo que tú comentabas, la sensación de pertenencia muchas veces, que yo creo que es la manera a veces de entrar, cuando tienes un entorno en el que a lo mejor no te sientes, no sientes que formas parte de ello y de pronto hay un grupo en el que desde el primer momento cuando te acercas, formas parte. Yo creo que además son momentos en la adolescencia donde quizás lo que prima es eso, es formar parte, aparte de todo lo demás, pero saber que estás dentro de un grupo y que formas parte de él. Claro, claro. Es el ser alguien dentro de esa nada, de ese mogollón que es la vida de un adolescente en el que te tienes que ir ubicando. Es como de repente estás buscando un sitio, el mundo adulto está ahí pero no te entiende, no sabe, no te interesa, por supuesto, tienes que estar lo más lejos posible, estar lo más lejos de ser un niño o una niña porque no eres un... Y por supuesto de ser una persona adulta, porque no se puede ninguna de estas dos cosas, entonces en ese momento en el no sé quién soy, no sé a dónde voy, pues apela muchísimo la identidad, la pertenencia, el grupo, el algo grande, el que aquí es... Y tener relevancia incluso dentro de ese grupo es como buff, eso es lo más, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo es la vida dentro de una banda? Pues parecería que no, pero vas aburrida también de lo que parece y esto también lo digo mucho porque parece que todo es como guau, pero que no hay tanto. O sea, es decir, que luego al final es el día a día de un grupo de amistades, lo que pasa que con muchas obligaciones, es decir, tú con tus amistades puedes elegir si este fin de quedas o no te apetece. Aquí no, aquí hay que ir todos los fines de semana, por lo menos a la reunión semanal hay que ir y además deberías hacerte presente durante la semana también, estar, aparecer, encontrarte, ver si hay... Pues eso, si alguien... Lo que pasa que sí, esto está como muy sistematizado y si alguien tiene un problema, pues todo el mundo tiene que estar alrededor viendo cómo se puede solucionar, si se queda sin casa habrá que ver cómo le conseguimos una habitación, si necesitamos trabajo para esta gente que acaba de llegar, esto también hay que echar una mano y luego estudiarte la literatura del grupo, saber conocer, ir aprendiendo más cosas y... Pero sobre todo es el estar, es como mucho la obligatoriedad de estar y luego cuando estás, pues estás ahí, claro, exactamente, estás y ya está. Sales los fines de semana, se montan broncas los fines de semana que por más que nos quieran vender los medios como un enfrentamiento, normalmente esto que son todo enfrentamientos entre bandas, al final son enfrentamientos entre chavales que se han emborrachado, pelear de gallos que se han encontrado en la calle y cosas por el estilo, ¿no? Pero es un ocio no muy diferente al de... Al del resto de adolescentes o jóvenes. Y... Sí que en ese sentido sí que me gustaría que nos contases porque de algunas de las cosas que he leído, diferencias bastante el papel de cómo se manejan ellos a cómo lo hacéis las mujeres, ¿no? Dentro de la banda y como... Sí. De alguna manera, ¿no? Esa diferenciación que al final forma parte también, imagínate, de una visión feminista y un poco de la sororidad entre mujeres, ¿no? Pero sí que nos cuentes... O de lo contrario, o de una división machista. Que nos cuentes un poquito... Sí, hay un poco de las dos cosas. Claro, que nos cuentes un poquito esa... cómo se divide y cómo se gestionan las dos. Pues ahí... eso es justo lo que decías, ¿no? Es cómo se puede ver desde los dos lados y desde luego la organización como tal, lo que tiene es un punto de vista machista, ¿no? Masculino, patriarcal, es decir, y de hecho, bueno, se considera las mujeres esto, bueno, como las reproductoras, las perpetuadoras de la... no solo de la raza, sino, bueno, del grupo como tal y... De las cirpes. A través, claro, a través de las nuevas criaturas que nazcan en... Pues entonces... Y se tiene un control sobre las mujeres que no se tiene sobre los hombres. Por supuesto, la vestimenta, ¿no? Las horas en las que se puede estar en la calle y esto es una cosa que genera, por otro lado, una reacción en las mujeres, que si tan... no podríamos llamarla feminista como tal, es una organización de mujeres muy sorora. Es decir, al final, entre ellas, entre nosotras, nos protegíamos mucho, nos cuidábamos mucho y tratábamos de alguna forma de librarnos de todo ese yugo que se imponía un poco desde las normas y que además ha ido cambiando y es muy curioso porque, por lo que parece, por lo que estudiamos, tenían más libertad y más participación igualitaria las mujeres. Cuando este grupo se forma en Estados Unidos, pues pasa el filtro de América Latina en lo que llega a España, viene filtrado, es decir, hay una cantidad de normas y de cuestiones relacionadas con las mujeres dentro de la literatura del grupo que no existía en el origen. Viene filtrada desde Latinoamérica. Pero yo creo que eso podría incluso haber pasado, aunque no hubiese pasado por... O sea, está claro que al pasar por el mundo latino, que es muy patriarcal, es fácil que eso sucediese, pero quizás también era una cuestión de tiempo. Sí, sí, porque aquí de hecho lo que viene a suceder es que hay un momento que nos juntamos un grupo de mujeres que decimos, hasta aquí con estas tonterías, ¿no? Hasta aquí con esto de que las chicas puedan salir hasta... Claro, porque todo se organiza en función de... Claro, es que las chicas están esta tarde en la calle y luego en la calle hay problemas. Problemas que organizáis vosotros. Ya. Tenemos nosotras... Culpa. Que quedarnos en casa porque vosotros organizáis problemas en la calle que son peligrosos para nosotras. Claro. Y la forma de proteger, porque todo es protección, no son imposiciones. Esto es para cuidarte, para protegerte. Es para cuidaros. Entonces es mandarte a casa. No es vamos a comportarnos para que no haya problemas. Eso no, ni se contempla. No lo ha contemplado nadie en la historia. Nunca jamás. Pero por otro lado, claro, en ese momento pues eso, las mujeres empezamos a organizarnos y a decir, bueno, que les den por saco a estos, hablando en plata, y nosotras vamos a organizarnos, nosotras vamos a cuidarnos entre nosotras, vamos a generar unas redes que sean más estables y de hecho las mujeres tejen redes que son más estables, más allá. Los chicos tienen mucho conflicto después cuando salen, cuando se separan del grupo, en muchos casos. Las mujeres mantienen los vínculos, las amistades, la comunidad que han creado y se crea en ese momento. Que no se cuida, de la que tiene un niño pequeño, de la que sus padres han echado de casa, o la que tiene un problema y se tiene que marchar de casa. De todo eso se cuida más y de forma más estable. Ahora, viéndolo, o sea, viendo incluso de hace esos 20 años que ha pasado esto, 23 hasta ahora, yo también que trabajo con estos grupos y veo el retroceso se está dando porque se está dando en la adolescencia. Se está dando en la sociedad al completo. No son una burbuja. No, no, no. Entonces, ese retroceso que estamos viendo, esos estudios de la fac, de la percepción del machismo y de la percepción del feminismo en adolescentes, son reales. Estuve en las jornadas sobre masculinidad, en la Complutense, en la que se presentó el último informe que se había hecho en Valencia y tal, sobre adolescencia y, bueno, cultura machista y tal. Y la verdad es que da miedito, miedito, como está calando el discurso antifeminista y misógino en el mundo, sobre todo por el mundo digital, claro, porque todos los espacios de socialización en los que están los adolescentes están plagados de supremacismo blanco y cultura misógina a tope. Entonces, yo creo que es urgente empezar a visualizar, ¿no? Yo creo que ya vamos tarde a este problema porque hay una generación que ya piensa así. Sí, sí, y les tenemos en la calle y les tenemos en muchos entornos. Y ya están votando. Eso es. Y ya, claro, si ya están votando, o les queda nada para votar. O les queda nada. Claro, y mientras tanto, nos estamos, claro, tú mira lo que ha crecido, la violencia sexual entre adolescentes. Sí, sí. Claro, yo te digo, esto pasa en las bandas, pero pasa fuera de las bandas. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que cuantos menos recursos sociales tienes, también menos recursos emocionales, normalmente eres más presa fácil de todos esos discursos, de todas esas, para las mujeres como víctimas en este caso y para los chicos, como aprender a ser victimarios. Porque al final yo entiendo que no voy a defender nunca a alguien que ha cometido una violación, bueno, un chaval que ha cometido una violación porque, tío, la vida... No es defendida. Es igual que mala para todos. Tuya, ¿sabes? O sea, exactamente. Entonces, pero entiendo que es lo que dices. Hay un punto en el que vamos tarde. Y cada adolescente que hace esto, como sociedad, lo hemos perdido y hemos fallado a todos los niveles. Le hemos fallado, por supuesto, a la chavala que va a ser víctima. Pero ese chaval también. Pero estos chavales, es que no van a desaparecer. Ni las cárceles son agujeros donde meter a la gente toda la vida, ni eso sirve para que nos libremos del problema. Porque si la primera vez que metes un asesino en la cárcel no asesinará a nadie más, pues oye, amiga, ya estaría. De hecho, tengo un compañero... Estoy haciendo un curso de estos de promoción de igualdad y tal, para quitarme asignaturas del grado superior para el año que viene. Y porque como no se puede hacer carrera feminista, pues... Oye, todos andará, ¿eh? Vamos a ponernos a ello. Es que eso es lo que yo quiero, que salga... Porque está la de la Autónoma de Barcelona, que es de Estudios de Género. Estudios de Género, sí, de la que echaron a Juana. Sí. Eso es un máster, ¿no? No, no, eso es un... Es grado, es grado. Ah, es grado. Vale, vale. Entonces, claro, la historia es que digo, bueno, pues eso, voy a hacerme esto y tal. Y tengo un compañero que estaba haciendo las prácticas de integración social en una asociación que trabaja con el colectivo de personas que han estado en privación de libertad y que el primer paso de salir a la calle es que pasan por pisos tutelados con ellos y tal. Y claro, dice que, o sea, los talleres de masculinidad para reconstruirnos un poquito y tal, que le resultan durísimos porque, claro, estamos hablando ahí de esa falta de herramientas sociales, culturales, que son el punto de partida de que esas personas en un momento dado sean agresores o tal. Y ahí ya estamos tarde. Ahí ya cuando un tipo sale de la cárcel con treinta y tantos años, ha tenido una pareja, ha sido maltratador en su pareja, ha delinquido, ha pasado por la cárcel y tal, las posibilidades de recuperación de esa persona son muy, muy pocas comparado con, si hubiésemos actuado en instituto, incluso en el colegio. Que no se puede decir, lo del colegio no se puede decir. Yo a todas partes que voy me dicen, uy, el colegio no son muy jóvenes. Para el instituto vamos tarde ya también. Porque si estamos teniendo jóvenes socializados con doce años que ya practican sexo violento porque lo han visto, porque lo han percibido o porque reciben culturalmente de todos sus espacios pues esa cultura de la violación o llámalo X, pues mal vamos. Entonces, y ahí vamos tarde. ¿Y cómo es...? No, pero sobre eso es un poco lo que te he oído alguna vez comentar, ¿no? Que realmente el momento en el que hay que trabajar es en la infancia. Es decir, en la adolescencia ya el trabajo que no hayas hecho es muy complicado redirigirlo. Y vaya guerra que me dio decir aquello. Pero bueno, yo lo mantengo. No pasa nada. O sea, claro, yo no digo que no se pueda educar a un adolescente. Digo que todo lo que no hayas sembrado, esto es un poco como lo de bailar. A veces llevas el ritmillo y a veces no lo llevas. Y aprenderte los pasos lo puedes hacer siempre. Es más difícil con 60 años que con 5. Y es más difícil con 16. Porque es que no le llegas. Es que es un muro aquello. Porque estás en otra, además. Claro, exactamente. Y porque además la adolescencia, todo lo que venga de un adulto no es válido. Claro, exactamente. Es un momento de oposición al lado adulto. Y está bien, porque es así. Sí, sí, porque tiene que ser así, además. Tiene que ser así en ese momento. Y por lo menos la adolescencia occidental también, que en otros lugares no se da de la misma manera. Pero ese rito de paso pasa por enfrentarme con... Entonces, claro que hay que haber sembrado antes. Y después, por supuesto, que irás metiendo cosillas ahí. Y por supuesto irás dirigiendo, irás ayudando. Pero si no has hecho, o sea, si no has dejado todo preparado en la infancia, eso, yo me reitero, no lo vas a conseguir en la adolescencia. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Si no has conseguido educar a un ser humano empático con 8, con 9 años, con 5 años, no lo vas a hacer con 16. No consigues que un adolescente de repente ve a la luz y dices, ay, si me voy a poner en el lugar de la otra persona porque no lo veo. No, todo esto es un trabajo y se ve con, vamos, yo que trabajo con adolescentes, se ve. Se ve con las familias, se ve quién y cómo son las familias, cómo son los chavales. Por rebeldías, por lo que sea, no va a ser. Pero hay un punto de anclaje ahí a la realidad, a la sociedad, que o está o no está. Es que, fíjate, yo tengo una hija de 14 años. Yo tengo un hijo de 15. Que ayer nos contaba, o sea, ella se declara feminista, bueno, muy abierta, muy tal. Ayer nos empieza a contar una situación que le ocurre de manera rutinaria con un conductor del autobús. Y dice, es que me da un poco de miedo, pero nos cuenta riendo que el tipo, ay, qué guapilla eres, ay, qué no sé qué, ay, qué no sé cuántos, ay, qué tal. Y a ver la camiseta y tal. Y le digo, cuidado, cuidado, porque está tanteando, no le rían las gracias. Porque llegará un momento que haga así y si te sigues riendo, la pierna, y le digo, cuidado, cuidado. Dice, no, no, si ya me ha tocado y ya tal. Digo, pues, te sientes cómoda. Dice, no, la verdad es que no. Digo, ¿y por qué le sonríes? O sea, y ya está socializada pensando y ya tiene un discurso feminista dentro y de respeto a su cuerpo y de tal. Y dices, ¿cómo puede ser que esa cultura de la amabilidad, el agrado, esté ahí cuando se supone? Además, ella por haber estado en acogimiento ha recibido mucha formación en el entorno del respeto a su cuerpo en cuanto a sexualidad, en cuanto a un montón de cosas. Y dices, ¿cómo puede ser que esto no lo estés detectando? Prevalece el no molestar, el a ver si me estoy equivocando. Venía por aquí, venía subiendo por detrás del CaixaForum y vengo y un señor va pasando, va andando delante de mí. Y hay varios señores en la calle. Hay uno sentado en un banco, hay dos chavales en otro banco, se ha cruzado con dos señores más. Por lo que sea, iba mirando, no sé, iba mirando por la calle, porque... Y yo voy más rápido que él y entonces le adelanto. Llevo puestos los cascos, que además como tengo el pelo muy largo y siempre voy con cascos puestos, no se me suele ver. Pero no los llevo muy altos para escuchar. Y entonces, según paso yo por su lado, perdona, no sabrás si hay una oficina de turismo por aquí, por el barrio. Le he ignorado completamente. ¿Sabes por qué le he ignorado? Porque ha pasado por delante cinco señores y no le ha preguntado a ninguno. Así que a lo mejor el señor quería saber cuál era la oficina de turismo, pero me da igual. Ya, ¿por qué no le ha preguntado? Aprender, pero he venido pensando, a lo mejor he sido una grosera con un señor que... Y lo único que me ha detenido es, no, mira, le has pasado por delante cinco tíos antes. ¿Por qué me lo preguntas a mí? Claro, porque él es más fácil. Entonces, he tirado y he pensado, pues no, pero me ha... Es esto, es el no molestar y... Y has pensado. Claro, tu hija tiene 14 años, yo tengo 41 y todavía voy pensando, jo, qué grosera. No, no, a mí me pasa también que últimamente digo, no, o sea, tratas como de ser consciente de no te voy a dar el tal, no voy a ser agradable con quien no me apetece, no tal. Claro. Sí, pero al final la culpa siempre, que lo hablábamos al principio, o sea, la culpa es algo como que nos rodea, da igual en qué ámbito, en qué momento, en tal, al final siempre es como, jo, pues igual el hombre solamente quería tal y... Claro, y yo... Claro, y dices, no, jolín, pues a veces hay que tirar y oye, pues si era el caso y tal, pues mala suerte. Se le da vuelta y le pregunte a uno de los señores. Claro. Exacto, pues sí, a lo mejor es, y por qué no, y pregúntele a esos señores que son de aquí, yo no soy del barrio. Efectivamente. Estos que están ahí sentados... Claro, los que están ahí sentados en el banco... Seguramente que los han... A las que son de la mañana fijo que son de aquí del barrio. Han salido a tomar, iba a decir a tomar... A la fresca. No, a la fresca. A los manolitos a la fresca, las voy a haber preguntado, pero... Claro, por eso que... Pero es eso, es muy complicado, ¿eh? El salirte de... Es complicado, es complicado. Del agrado. Y yo esto con las chicas con las que trabajo, lo trabajo un montón también, todo el rato tratar de salirnos del agrado. Es lo mismo, cuando a mí me dicen, es que queremos trabajar con unas chicas, porque la banda, porque tal... Es que hay que trabajar otra cosa con las chicas, no solo el tema de la banda, hay que trabajar porque quieren estar rodeadas de malotes, porque este es el chico que les atrae, porque ellas quieren agradar... A esos chicos. A esos chicos, porque de repente todo gira en torno a agradar... Esa subcultura que hay detrás. Eso es, a este grupo de chicos estéticamente, pero también a nivel de personalidad, a nivel de todo, porque tienen esa necesidad. De hecho, de hecho, se está... O sea, yo también noto como... O sea, antes sí que es verdad que siempre ha habido esa cultura de, ah, el malote es como el que más les gusta a las chicas, tal, ¿no? Pero es que ahora como que se está romantizando no solo la figura del malote, sino el violento, el que me llega y me empotra por detrás, y me hace tal, y me... Y, bueno, yo he escuchado burradas en algún streamer youtuber de estos que hace entrevistas a otros streamers youtubers y tal, sobre sexo, tías que salen literalmente diciendo, es que me encanta que me peguen y tal, y yo digo, ¿dónde vamos? Claro. O sea, ¿dónde vamos? Escuchando a tías de 17, 18, 19 años decir que les gusta que un tío llegue y les parta la cara. O sea, es que incluso eso, no seré yo quien defienda la pornografía, vaya esto por delante, pero hace 20 y 30 años la pornografía no era... O sea, esto que ahora es normal, había que irlo a buscar al lugar más recóndito del universo. A mí me ha pasado una cosa con la pornografía, ¿vale? Llevo un tiempo investigando sobre nuestra generación, como generación del cambio, porque a mí me parece que la generación X hemos propiciado que nuestras hijas estén ya en otro punto, o por lo menos lo hemos intentado. Que también se están dando retrocesos ahí, pero quiero decir, toda esta ola más abierta, más tal, por un lado, está provocando la reacción, pero sí que hemos sido las que nos hemos incorporado al mercado laboral, nos hemos encontrado con el freno de la maternidad, nos hemos encontrado con un montón de cosas y entre las cosas que he estado investigando era un poco esto a nivel sexual y la evolución de la pornografía. O sea, yo me he encontrado que cuando he empezado a investigar esto, la última vez que yo pude ver porno, en el 95 por ahí, cuando lo he visto ahora en documentales sobre masculinidad, de Brokout o incluso el de... ¿Qué coño estamos haciendo? ¿Hemos hecho? No me acuerdo cómo se llama. O qué coño está pasando. Las primeras veces que yo he visto imágenes del porno de hoy, a mí me fue como una hostia de realidad de, ¿pero qué coño ha pasado en este tiempo? Porque es verdad que he estado fuera de ese mundo, no había visto, no me ha interesado. A mi pareja tampoco, o sea, no sé si lo ha visto, pero desde luego no lo hemos compartido. Y vamos, me creo que no, porque no tenemos ese... Quiero decir que en ningún momento ha dicho vamos a ver porno y tal. Sí. Me lo hubiera dicho, digo yo. Y claro, de repente fue como, ¿qué cojones ha pasado durante estos 20 años? Y esto es lo que me ha motivado a lo siguiente, que he empezado a investigar por ahí y estoy analizando un poco desde los años 80, ¿qué coño ha pasado en el mundo de los hombres para acabar ahí? Porque me llama poderosamente la atención cómo el capitalismo, cómo ha entrado, cómo el mundo digital ha metido el porno a las puertas, accesible, gratis y tal, para todo. Y que además parece como un poco la publicidad de la violación y de la prostitución. Para mí se ha convertido en la publicidad de la prostitución porque realmente lo que ves con tu mujer no lo vas a poder hacer. Con tu pareja va a ser muy difícil que puedas hacer eso. Por lo tanto, ¿con quién lo vas a hacer? Vas a pagar para hacerlo. Para hacerle daño, vas a pagar para hacerle daño. Para violar a esa persona y para hacerle daño. Bueno, y claro, él flipa en colores. Y es verdad que alguna vez lo he dicho yo también, lo de, es que el porno que yo veía, que yo he visto en los años 80, 90, que no digo que fuese bueno. No, pero no era así. No era violento. No era meterle la cabeza a una tía en un váter y ahogarla. Bueno, yo hay cosas, bueno, en esto, Mónica Alario, es decir, o sea, gente que ha visto esto hasta la saciedad y yo las he leído a ellas porque yo no podría con mi hijo, por ejemplo. Yo me he leído la tesis y yo no podría haber hecho el trabajo que ha hecho Mónica Alario. Claro. Porque... No, no, yo no podría haber visto todo eso. No, no, psicológicamente, ya te digo, que yo vi eso y me dio un escalofrío y estuve como cuatro o cinco días sintiéndome súper mal. Lo mismo que me ha pasado con el libro de esta, el de los incels, el de los hombres que odian a las mujeres, de Laura Bates, que no me salía, lo he pasado fatal con ese libro. Hombre. O sea, buf. Sobre todo por todo lo que hay detrás. Hay tanto odio ahí hacia las mujeres. Pues lo mismo me pasa con la pornografía de hoy en día. No puedo entender cómo esto puede estar pasando. Es que además se ha... O sea, por supuesto el placer femenino ha desaparecido. Y no es cierto que no haya estado nunca. Porque lo que... De las cosas que yo recuerdo, yo tampoco he dejado de consumir pornografía hace... O sea, a lo mejor hace 20 años. O sea, era una cosa que es muy triste también, que veías de adolescente porque ahí se aprendían cosas. Sí. Cosas que no se aprendían en otro sitio o que no... No, y tú querías ver cómo era la cuestión. Pero tenías que ir a buscarla. Porque decías que era un videoclub, a coger una película, esas cosas. Sí, sí. Pero una de las cuestiones que a mí me sigue resonando muchísimo es que en ese momento, entre otras cosas, como que la hombría de un hombre se medía por cuánto placer le podía dar a cuántas mujeres. Efectivamente. Efectivamente. Y entonces el foco estaba puesto en que el tío era más hombre, más macho, más tal, si conseguía darle placer a una, a dos, a tres y cuánto aguantaba y cuánto... Que me sigue pareciendo irreal, no sano, como modelo. Pero el placer de las mujeres también estaba ahí. Y la hombría se medía por cuánto placer podías dar a una mujer. Y ahora se mide por a cuántas mujeres o entre cuántos. Y el daño. Que yo esto de vez en cuando se lo tiro también en los institutos. A ver, ¿qué os pensáis? Que lo que antes lo hacía uno era necesitar ser siete para hacerlo. Es para juntar, no sé, siete tíos. Para, os parece de verdad que a nadie le puede gustar eso. Pero me parece brutal que esa sea la medida, la medida de las cosas ahora, de la medida de las relaciones. Porque sigue siendo que ellas van a las... A la pornografía también a aprender. Ya. A mirar a ver qué, a ver qué hay que hacer, a ver qué es lo que se debe. Es que, pero... Bueno, espera, que me voy a cambiar el micro porque el mío ha fallado. Perdón, que le había dado a un botón de menos 26 de vez, claro. Hostia puta. Te habías puesto vacita. Joder. Que se está... O sea, lo que se está tratando es de convencer a las mujeres de que nuestro placer tiene que estar en darle placer al otro. Y no perderlo. Pero en la forma. Y además, eso, y en la forma, porque... Claro. Y la forma de la relación sexual que sea consentida, deseada y placentera para los dos. Claro, a mí también me da placer ver que mi pareja, o sea, que le estoy dando. O sea, no, a mí eso me excita. Sí, pero yo me dejo pegar para que tú tengas... Eso es, claro. No, ahí no. Me da coño. Esa es la cosa. Tiene que ser mutuo. O sea... Sí, sí. Y para ellos no es, no está ahí. No. O sea, para ellos no está la imagen de cómo le doy yo placer a ella, ¿no? O cómo disfruto yo del placer de ella. O sea, el clítoris no está ni se lo espera. No, no, no. Pero ya no es el clítoris, es los, no sé, el besarse, el acariciarse, el... No, no. Todo eso, es que no está nada, o sea, es todo una cosa, una reducción a agujeros por los que puedo meter yo. Es ejercer poder sobre ti, ya está. Y todo lo que sea el te someto, me vale. A mí lo que me llama... Es triste. Que ellos puedan tener ese discurso, no lo justifico ni muchísimo menos, pero en un momento todo, pero es cómo ellas han aceptado ese discurso, es decir, y no... Que es verdad, que siempre lo hablamos, que igual yo siempre veo la parte más negativa y Selma siempre tiende a ver, pero es verdad que a mí me llama la atención, aunque sean grupúsculos pequeños, pero ver a chicas jóvenes justificando eso y justificando todo tipo de controles y tal, es como... Ya, eso es lo malo. O sea, que seguro que hay otras que están súper empoderadas y no transigen y todo lo que tú quieras. A ver, a mi hija... Pero yo veo eso y es que me da alguna ganas de cogerlas en el este y decir, las chicas... A ver, chavalas. Mi hija me cuenta eso, es que la novia de no sé quién, pues eso, que lo está pasando muy mal porque mirar móvil y tal, digo, pero en serio, o sea, pero con todo lo que se dice al respecto de eso, con tal, ¿seguís ahí, por favor? O sea, yo no sé, no sé en qué mundo viven. Bien. Y una pregunta, o sea, tú trabajas con adolescentes, bueno, con personas que están o han pertenecido a bandas. ¿Esto es el proyecto de la Pompeu Fabra? ¿TransGAN? Sí, o sea, hay dos cosas ahí. El TransGAN es un proyecto de investigación que lo dirige, bueno, la dirige Carla Sfeiza, que es un investigador antropólogo, ¿no?, que trabaja mucho el tema de bandas. Y yo soy la investigadora local de Madrid para ese proyecto. Ok. Entonces, ese proyecto lo que hace es investigar experiencias de mediación y resolución de conflictos con el tema de las bandas. Lo que pasa es que a partir de trabajar ahí en el proyecto, ¿no?, pues nos han ido llamando para hacer prevención en centros educativos. Claro. Entonces, bueno, nos sujetamos a una cuestión que tienen los proyectos, esto es un proyecto de investigación financiado con fondos europeos, y siempre tenemos una cuestión de devolución social, ¿no? Claro. Entonces, al final, desde la academia tendemos mucho a que la devolución sea escribir artículos que al final, bueno, pues se van a quedar... Claro, como mucho ir a medios de comunicación también, yo por eso atendemos a todos los medios de comunicación, porque es parte también, bueno, de la devolución y divulgación, ¿no? Y te gusta más ir a unos o a otros, pero bueno, hay que ir. Y luego está la parte en que yo pienso, bueno, la devolución debería ser a la adolescencia mismo, ¿no? Porque al final, entonces, por un lado yo trabajo con jóvenes que han pertenecido, que sigan perteneciendo y que han sido informantes para el proyecto, y que son personas que nos han dado su contentimiento para que les hagamos entrevistas, para que acompañemos en su día a día, en sus procesos en la calle, y por otro lado, yo como parte de la devolución lo que hago es charlas en centros educativos. Entonces, allí es con todo tipo de jóvenes, con todos los que están, porque al final también, bueno, yo soy de educación y de educación pública a muerte, y pienso que es el lugar al que llegar. Hombre, por supuesto. Porque es la única forma en que te aseguras de que le llegue a todo el mundo. Si tú vas, si tú esperas, hay en ocasiones también que voy a recursos, ¿no? Pues me llaman de un recurso que están haciendo actividades con jóvenes tal, pues también vamos allí. Pero los centros educativos te aseguras de que le llega a toda la población, a toda la población adolescente en ese momento, ¿no? Que está. Entonces, allí lo que hago son talleres de prevención de la violencia, les hablo un poco de todo este tema de las bandas, hablo del tema de las mujeres en las bandas. Lo que pasa que intento hablar desde, pues, bueno, yo les coloco una figura, coloco allí a un adolescente y le voy metiendo en líos. Y entonces, bueno, lo que es un poco, ¿os acordáis de esos libros de Elige tu propia aventura? Sí, sí. Pues aquí... Y vais haciendo... Claro, la cuestión es que es una historia de verdad. Entonces, yo siempre les digo, la historia de este chaval ya está escrita. Pero yo os voy preguntando y les voy preguntando. Lo primero que te das cuenta es que la poquita capacidad, que también es normal en esa edad, pero que está ahí, solo hay que rascar, de expresar emociones. Entonces, yo les cojo, les coloco a Pepito, que es mi personaje. Estamos mal, ¿eh? Si no saben expresar las emociones. Yo cojo a Pepito y a Pepito lo cogemos y lo migramos de un país a otro. Y le hacemos llegar a mitad de curso a un instituto. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo se sentiría? Claro. Pepito, ¿cómo te sentirías tú? Entonces, yo suelo programar las sesiones con mucho tiempo y entonces la primera es mal. Pues mal. Bueno, pues... Y mal, ¿qué es? Y yo hasta que no hemos llenado de la pizarra de emociones, por ejemplo, no sigo. Me da igual. Entonces, al final, ¿por qué? Porque el silencio es incómodo, alguien dice algo. Y van tirando y van saliendo. Va saliendo frustrado, enfadado, decepcionado, traicionado, van saliendo cosas, ¿no? Entonces, irle poniendo nombres a las emociones y irse dando cuenta también de que a ellos no se les permite, o todavía socialmente no se les permite expresar emociones. Lo importante que es, ¿no? Que tú puedas decir, estoy enfadado por esto, me siento traicionado porque mi familia me ha cambiado de sitio sin haber... Me siento herido porque en el instituto... Todas estas cosas hay que decirlas porque al final el germen de esos chavales tan enfadados está en algún sitio. Es decir, no se han enfadado así, con 15 años y han dicho, cojo un machete y me voy a la calle, ¿no? No, claro. Hay muchísimo ahí que lo mismo no justifica porque también hay personas que lo han pasado muy mal y que no hacen esas cosas, pero sí hay que buscarle la causa y luego hay que intentar trabajar sobre ella para que deje de pasar, como todo, ¿no? Porque si no, al final no deja de suceder. Entonces, lo que hago es trabajar un poco desde ese lado, ¿no? Desde ir viendo también cómo se justifica la violencia en el origen, ¿no? Porque a Pepito sufre bullying y entonces, como Pepito sufre bullying, cuando vienen sus amigos mayores a protegerle, ¿no? Y a defenderle y por fin dejan de hacerle bullying, pues Pepito se siente bien. Y los chicos y las chicas de clase que han estado acompañando a Pepito se sienten bien también porque, claro, es fácil. Están protegiéndolo de alguna manera. O sea, tú te has sentido mal porque has estado viendo a Pepito pasarlo mal y ahora te alivia que por fin ya no lo esté pasando mal. Claro. Lo que pasa es que, claro, luego esto crece y Pepito al final se crea el rey del mambo y resulta que se empieza a volver más bullying que los bullies y entonces empezamos a... Cuando vamos haciendo crecer esa espiral de violencia ya hay como un punto en que no se justifica. ¿Habéis visto Juego de Tronos? Sí. Pues Daenerys, la violencia de Daenerys se puede justificar, la justificamos o la hemos justificado casi todas hasta... Claro, a Daenerys la vende su hermano, la viola, no sé qué. Sí, hasta que se le va la olla. Y claro, hay un momento que dicen, ¿se le ha ido la olla? Bueno, no se le ha ido la olla en la temporada 7. En la temporada 2 tenía los dragones así y estaba en la puerta de una ciudad diciendo, cuando mis dragones crezcan vuelvo y os quemaré a todos. Tampoco se le ha ido la olla ayer, ¿eh? Pero eso nos parecía bien. Apuntaba. Pobrecita, claro. Apuntaba maneras pero no lo hemos visto. Claro, ¿por qué no lo hemos visto? Porque hemos justificado su dolor. Hemos empatizado con ese dolor y hemos entendido que, claro, Jolín, es que se tendrá que defender, es que es culpa del entorno, es que mira lo que la hacen, es que mira cómo la tratan. Y ese momento en el que decimos, ala, se ha vuelto loca, es porque hemos dejado de poder justificar, nos hemos quedado sin herramientas de justificación de la violencia. Claro. Porque ya se ha vuelto tan grande. Entonces, claro, con estos pasa lo mismo. O sea, todo el mundo puede entender que Pepito, en un momento determinado, recurra a unos amigos mayores que vengan a defenderle porque es que le están machacando. Claro. Y podemos entender que luego Pepito se sienta, incluso que Pepito se quiera vengar de los otros. Pero claro, cuando va creciendo la cosa y de repente han pasado 20 años y Pepito no está ahí, tú sales a la calle, coges un bachete y te enfrentas con aquel otro porque sois de dos grupos de colores diferentes. Claro. ¿Me justificas esto, por favor? ¿Me lo explicas? Sí, sí. Pero ya no, ¿no? Pues entonces el problema a lo mejor es que en el origen tampoco estaba justificada la violencia. Tendríamos que haber tenido otros recursos. Claro. Yo les pregunto, ¿y qué hubierais hecho en el lugar de Pepito? ¿Y qué tal? ¿Y qué pasa cuál? Y claro, normalmente avisar a un adulto está entre las últimas posibilidades, ¿no? Pero incluso cuando avisamos a adultos en muchos casos tampoco se cumplen las expectativas, ¿no? Ya. Pues aquí es un poco lo mismo. Es trabajar desde el cómo al final no te va a llevar a un buen lugar. O sea, te pongas como te pongas. Claro. No te va a llevar a un sitio bueno. El ejercer la violencia o el recurrir a la violencia como soluciona tus problemas, aunque en ese momento pueda parecer que es lo bueno. Sí, una solución. Entonces un poco eso es la parte más que más me gusta porque yo soy profe de secundaria por vocación absoluta y entonces lo que más me gusta es ese ratito de instituto. Además imagino que verles cómo ellos van sacándole. Dices tú que imagino que llegas a una clase en la que están ahí un poco más que esperando a ver por dónde tal y el hecho de ir viendo cómo poco a poco van entrando y van ellos mismos dándose cuenta de esa resolución, imagino que hay algo personal. Claro, además, tú dices, o sea, yo tengo fe en que somos capaces, o sea, la adolescencia es capaz también. Es decir, es que también la hemos puesto y la hemos colocado en un sitio muy jodido y lo hemos hecho por omisión o por acción o lo que tú dices, ¿no? O sea, como qué es lo que ha ido pasando, qué ha envuelto y ha ido llegando, pero yo estoy convencida, o sea, tienen cosas maravillosas y tienen una capacidad maravillosa de reacción y de... Pero lo cuenta Marina Marroquí esto también. Marina Marroquí cuando hace charlas y todo eso, ella también cuenta que cuando termina una charla no son los mismos chavales que han entrado. A muchos les ha cambiado la cara, a muchos dicen cosas que no habrían dicho al principio. Hay que hacer ese trabajo también. Eso, si hay algo permeable, es cuanto más joven mejor, quiero decir. Es más permeable un chaval de 16 años que un tipo de 40. Y esto es así. Y sí que es cierto que no tenemos... O sea, demonizamos demasiado a la adolescencia. Y yo por mi propia adolescencia, yo creo que... O sea, yo he sido una adolescente de puta madre. Quiero decir. En comparación con... Ah, yo hasta los 18. Yo cuando me empecé a perder en los 18, pero hasta entonces... Pero yo quiero decir que no todos los adolescentes están perdidos. Que hay adolescentes que están súper metidos en causas, que están ahí... O sea, y otros a lo mejor están perdidos porque no encuentran un camino que en realidad... Mucho es eso. O sea, muchos de los que se pierden es porque no tienen acompañamiento en su vida para ser quienes quieren ser. Y es así de simple. Y el terreno es eso. Y el terreno se lo hemos preparado las personas de las generaciones que les han precedido. Esto es así también. O sea, que es eso que parece que la culpa de todos los males fuera de la adolescencia. No, señor. O sea... Y lo que nos han... El mundo que nos están... Nos dejaron a nosotras y les vamos a dejar. Claro. Exactamente. Es que vamos a ser más adecuado para... Que ya lo hemos hablado muchas veces cuando hablamos de la generación tapón. Pero es que delita esta generación baby boomer, que nos... Pos guerra mundial, postal, que nos ha dejado aquí. Pues estos políticos que no se van ni para atrás. Esta gerontocracia. Que ha contaminado el planeta. Que ha precarizado el empleo. O sea... Es que... Vamos a ver. O sea... No, que también es eso. Hay que ver qué les estamos dejando para trabajar, ¿no? O sea, la materia prima. Es decir... Igual tampoco es muy... Claro. Claro. Totalmente. Pero vamos, hay que trabajar ahí. O sea, es... ¿Cómo vas a dar por perdido a una generación que está empezando a vivir? Claro. No, no, no. Y además, lo malo, lo malo es que muchos, la inmensa mayoría en los institutos, tienen la impresión de que no tienen futuro. Claro. Entonces... Es mucho más fácil. Joder, es que tienes la impresión de no tengo futuro y dices... ¿Para qué voy a estudiar? Si... Para nada. Hay gente que estudia 40.000 másteres y no sé qué no sé menos. Y está ahí poniéndome hamburguesas y... Claro. Pues me hago youtuber o me hago tiktoker y digo... chorradas o brutalidades o tal. Tengo x mil seguidores y que me paguen las marcas. Ya está. Claro. Sí, sí. Porque es que... ¿Qué modelos de éxito? ¿Qué modelos de supervivencia? ¿Qué modelos sociales están percibiendo? ¿Y qué ha pasado en sus casas en todos estos años? Que es... O sea, mi hijo nació en 2008. Que es el año de la crisis. Sí. No conoce otra cosa. Claro. Y afortunadamente, afortunadamente, en casa, los primeros años fueron los peores. O sea, yo tenía un negocio que tenía una academia de inglés que al final tuve que cerrar porque es que ya no podía con la vida. Es decir, y él me ha visto a mí... Claro. Bueno, yo he estudiado... Yo empecé a estudiar cuando nació mi hijo. Porque si se llama masoquista, empecé la carrera ese mismo año. Y claro, yo he estado estudiando, trabajando, trabajando los fines de semana en un restaurante. Yo he dejado de trabajar en un restaurante los fines de semana en enero del 2000. Del 2020, perdón. El año de... Y todo ese tiempo ha sido... Bueno, sí, te has sacado una carrera. Sí, te has sacado un máster, sí, pero sigues haciendo extras el fin de semana, pero sigues tal, pero no evolucionas. Y al final, bueno, los últimos... No sé, 2018 aquí en mi casa hay un poco más de estabilidad, pero ha habido muchos años muy jorobados. Sí, sí. Y en mi casa no ha sido un mal... No ha sido un mal caso. No ha sido un mal caso. Ha ido dando clases, los extras en el restaurante, tal, tal, tal. Mi marido, afortunadamente, seis, siete años con un trabajo estable, pero antes también había sido de un lado a otro en hostelería, súper precario. O sea, que ellos ven eso. Claro. Y es eso. Al menos nosotros nos hemos mantenido en casa, hemos mantenido... Sí, sí. ¿Cuántos chavales han perdido la casa? Han visto a sus padres, a sus madres, perder empleos y no volver a trabajar. ¿Cuánta...? O sea, y que su calidad de vida vaya mermando con los años y cada vez peor y que ya nada sirva. O sea, es que no sirven los estándares de antes. No sirve el estudio y tendrás un buen trabajo. El otro día... El otro día mi hija me lo dijo. Dice, es que, mamá, es que desde que te levantas hasta que te acuestas no paras entre cursos, no sé qué, no sé menos, tal, crianza. O sea, es que no tienes un momento para ti. Y es verdad. Es verdad. O sea, yo... Hay veces que me miro... De repente me miro al espejo en un bar. De pasada. En la academia. En la calle. Y digo, hostia... Vaya caral. Vaya... O sea, porque no tengo tiempo ni siquiera de mirarme al espejo. O sea, y esto es una realidad. Entonces, claro, yo también entiendo que ellos ven eso y ellas y dicen, tengo que buscar otra solución porque la que tiene mi madre o mi madre, que se matan a currar, solo les da para darnos de comer y punto en el caso de que te dé. Porque lo que tú dices es cuánta gente ha perdido su casa, cuánta gente se ha precarizado hasta... O está buscando trabajo o... Gente que no tiene tanta red social o gente de... O sea, yo he sobrevivido porque ahí estaba mi madre, mi hermana, mi prima, gente cercana que me ha cuidado, que me ha ayudado, que me cuidaba el niño cuando me hacía falta, que... Pero cuando tú piensas en esto... Yo tengo un par de casos que se me quedaban super marcados y uno era, por ejemplo, en el colegio de mi hijo, que a lo mejor estábamos en 2012, 2013, 2014, y es... En el cole había siempre caja para recogida de alimentos para familias del pueblo. Que ese chaval que pasa por la puerta y está viendo esa caja ahí y que sabe que algo de eso va a su casa después. Y otras personas están llevando esa comida ahí y eso tal. Y eso es, claro, aunque tú no sepas para quién va esa comida, tú pasas y sabes que es para ti, ¿no? Y tú te sientes mal, te da el wifi, te... Además, ¿no? De lo que tiene que ser vivir eso, de lo que te dan, de lo que te... Porque además el modelo de la caridad es lo peor. Lamentable. Es lo peor. Y aquí, aquí en España, o sea, el modelo caridad es lo que prima. O sea... Sí, sí. Hay que repensar los servicios sociales... Bueno, ¿qué estoy diciendo? No. No, no. Pero desde luego... Pero hay que repensarlos. Pero es que hay que repensarnos como sociedad. Bueno, por supuesto. Porque es eso. O sea, en nuestro cole después, los cumpleaños eran... Bueno, empezaron estos cumpleaños que llamaba los cumpleaños boda. Entonces, oye, no traigas... Claro, no traigas... No me traigas... Que a mí esta parte me parece bien siempre. A mí no traigas regalos. Yo compro una cosa y es de parte de todos. Ahora, una cosa... O sea, no sé, yo un año le compré una bici a mi hijo. Y digo, bueno, pues si queréis participar... Si no queréis participar, no pasa nada. Solo venid al cumpleaños, por favor, y no traigáis regalos, por favor, que no me caben la mierda en casa. Claro, sí, sí. 80.000 chorradas de... En el cole de mi hijo se ponían 10 euros por niño para el regalo. Eso es similar. Yo vivo en una casa que tiene un pedacito de patio y entonces, en ese pedacito de patio, yo hacía la fiesta. Y mi hijo invitaba a la clase entera. Digo, yo no... O sea, ¿qué hago yo con 300 euros? Que no le voy a comprar nada al niño. De 300 euros. Un año le compré una bici, fue lo más caro. Y yo decía, pero ¿os estáis dando cuenta de que en la puerta del cole hay una caja de recogida de comida para compañeros y compañeras de nuestras criaturas en clase? ¿Y luego le estamos diciendo, vente a mi fiesta, vamos a hacer regalo común, son 10 euros? Claro. No tiene sentido. Que yo recuerdo, me recuerdo a mí misma, en un mes que había tres cumpleaños, cosas de madre, madre primeriza también y todo, diciendo, es que yo no puedo llevar al niño a tres cumpleaños. No puedo, porque no tengo 30 euros este mes que gastarme un cumpleaños. Claro. Madre, no te preocupes, que el niño vaya a los cumpleaños, que él no se dé cuenta, que tal, que no sé qué. Yo te lo... Ya. Y yo decía, pues es que, o sea, la situación... Ahora la veo, claro, en ese momento, pues mi hijo tenía 6 o 7 años. Yo la veo también y digo, pero esto que... Y me puse a pelear aquello muchísimo y a discutir esas cosas y decir, es que esto no puede ser. No puede ser que haya niños que encima se pierdan el evento del cumpleaños del amiguito porque a su madre le pasa como a mí, que le da vergüenza decirte, yo es que no tengo 10 euros para tu cumple, para el de la otra la semana que viene y para el de la otra así. Joder. Que tú estás llevando comida a la puerta al cole y no te das cuenta. Joder, entonces, no, no, no. Yo ya he hecho la buena obra, ya le he puesto el paquete de arroz. Claro, por eso digo que es que... Sí, pero es que no somos conscientes de lo que dices tú. Hay un problema de sociedad, ¿no? Al final no es tanto... Solamente el tema de asuntos sociales, ¿no? Sino que al final como sociedad tenemos que sentarnos un momento y entrar. Lo que pasa es que yo creo que te metes en esa dinámica en la que... Hay que repensarlo todo. Claro. Bueno, entro y no... De poner parches. Sí, porque luego, o sea, en realidad, luego tú te pones a hablar con las madres y en general... Están todas en la misma situación. Claro, todas hablan... Joder, pues sí, tienes razón, pues tal, pues cual, pues es verdad, pues vamos a facilitar tal, pero volvemos a... O sea, venga, organiza. Como que hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Parque de bolas. Venga, hay 800 niños en el parque de bolas. Tú con la cabeza loca ahí, con esos gritos que salen, que se suelen por las paredes. Que luego los tienes que llevar. Hay que llevarlos a casa. A una tira. Una camisa de fuerza para que duerman esa noche. A meditar un poco. A bajarles el... A bajarles las revoluciones. Le decís que dar un día cepán o algo, porque, o sea, en fin, que en ese sentido estamos perdiendo un poquito el norte, ¿no? Y porque nos dejamos un poco llevar por el rollo... Si no hacen los demás, como lo voy a hacer yo... Entras en la dinámica y yo creo que es difícil, o sea, tienes que verte pronto en una situación en la que digas, paro... No, y al final hay un día que dices, hasta aquí, se acabó, y empiezas a seleccionar y decir, pues a todos los cumpleaños de la clase no, porque es que en realidad no es amiga de todos los niños de la clase. A tus superamigas, ¿quiénes son? Cuatro, cinco. Pues a esos. Y sabes que con eso también haces una cosa que es... A mí me... Yo al principio sí que es verdad que con el mayor... Sí lo hice un poco más. Bueno, tienes que invitar a toda la clase. Bueno, pues a toda la clase. Pero es por eso. O sea, porque yo... El gasto verdaderamente era... Bueno, yo soy... Adelante mucho de cocinar en casa y todo, entonces unas pizzas o no sé qué. Y están ahí. Yo no voy a hacer nada más. Es decir, ahí están. Van a jugar. Claro. Sueltos en un espacio que es cerrado porque tiene puerta. Y ya está. No me voy a complicar más. Pero poco a poco y con mi hija pequeña, mi hija mediana, sí que me di cuenta de... Bueno, es que a Fulanito no le quiero invitar. Entonces, ok, no le invites. Claro que no. ¿Por qué? Porque creo que desde esos lugares también estamos educando este tema del agrado. Entonces, con cuatro años ella me dijo... Yo es que a Fulanito, que siempre me molesta o que me pega o que no le quiero invitar. Y entonces yo en ese momento digo... Pues no le invites. Tienes razón. Y aunque vayas a invitar a toda la clase, menos a Fulanito, que lo siento por Fulanito... Pero si hace falta, se lo explicamos. Lo explicamos a su mamá, lo explicamos a lo que sea. Pero mira, Fulanito, ¿sabes qué pasa? Que es que como la tratas mal, no te quiere invitar. Pues sí. Yo como eso no lo puedo manejar, lo que sí puedo manejar es explicarle a mi hija, mira, a quien te trate mal, no tienes que volver, donde te sientas mal no tienes que estar. Y eso, todo ese tipo de cosas, pues también... Y entonces, desde todo eso, ves, es que parece que hay cosas que dices... ¿Cómo voy a educar en el consentimiento? No. Ahí. Sí. En esas cosas. ¿Cómo voy a educar en sacarles de esa lógica de agradar, de no molestar? En esas cosas, en cosas pequeñas. ¿Tú con quién quieres estar? ¿Con quién te llevas bien? ¿Con quién tal? Sí, sí, totalmente. Pues... Yo quería preguntarte por tu paso por la cárcel. Porque sí que he leído, ojo, que además... Te impactó. Sí. Te impactó mucho. Me dejó un poco tal. Tú comentas que además el tema penitenciario no está preparado para mujeres, ¿no? Y la prueba clara es que cuando tú ingresas en prisión, te meten en un este aislamiento porque la cárcel no está preparada. Claro, es que las cárceles están hechas para hombres. Claro. El 90% de la población recusa algo más, creo, ¿eh? Sí, sí. Son hombres. Eso significa que tenemos que quedar los derechos. Esto pasa en se lo mirar, ¿eh? Claro. Hombre, por supuesto. Alguien debería decir. Esto responde preguntas, ¿eh? Claro, sí, siempre. Los números, esto... Hay números, hay cosas que dices, tú puedes retorcer el número para que te diga lo que quiera, pero hay números que son incontestables. O sea, esto es lo que es y ya está. No se puede. Exactamente. ¿Qué sucede? Y aquí voy a tratar de no meterme en muchos jardines, porque me voy a meter en todo, ya lo verás. Se legisla de vez en cuando para una minoría, 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 minoría de la población porque tiene que tenerlo todo garantizado. A pesar incluso a veces de los derechos de otras personas. Podría ser que esto pase. Pero el sistema penitenciario no se puede acomodar a que las mujeres tengan los mismos derechos dentro de presiones que los hombres porque vaya follón. Y ahora vamos a esto. Pues las prisiones tienen este sistema que es primer grado, módulos para las personas más peligrosas. Segundo grado, vida normal o normalizada dentro de lo que es el sistema penitenciario. Y aislamiento que es un espacio de castigo temporal para alguien que haya cometido una infracción dentro de prisiones, que se haya peleado, que haya cometido cualquier infracción dentro de prisiones. Pero no son módulos de vida. ¿Qué sucede con esto? Que como solo hay cuatro prisiones de mujeres, exclusivamente de mujeres en toda España, el resto están en módulos de mujeres en prisiones de hombres. Claro, a veces en una prisión de hombres solo hay un módulo de mujeres. Entonces las mujeres tienen que estar todas en ese módulo. No se separa a las que irían a primer grado o las que estarían en segundo grado, por ejemplo. Están todas juntas. Claro, y en mi caso lo que me pasa a mí es que además estamos en un fichero específico, que es el fichero de internos de especial seguimiento. Que bueno, pues todos los presos y presas vascas están en ese fichero. Las personas en, creo que eran, grapo, a mí me preguntaron que si era de grapo en aquel momento. Terroristas. Exactamente, ¿no? Bandas. Islamistas y demás. Y después, en ese momento, cuando a mí me metieron en la cárcel, se empezó a aplicar esto también a las bandas. Claro. Ponerte en este fichero. Ahora te llevan a Soto del Real. Soto del Real no tiene módulo de primer grado. A mí me correspondía, a mí me internaron en régimen de primer grado. ¿Qué sucede? Que no hay módulos de régimen de primer grado en Soto, así que aislamiento. ¿Directamente? Directamente. Claro, a mí no me corresponde aislamiento. Yo no he infringido ninguna... Y te comes aislamiento. Y te comes aislamiento y ya está. Por el artículo 33. Exactamente. En lo que es aislamiento. Es decir, no es que se adapte el aislamiento porque tú tienes que entrar ahí. No, no. Entras con lo que conlleva aislamiento. Lo que conlleva aislamiento que es que no ves a nadie. ¿No salías de una hora? Dejé de salir por... Y esto fue una cuestión mía. Dejé de salir para no depender de ellos porque me generaba mucha ansiedad. ¿Cómo protesta o...? No, simplemente porque no me daba... O sea, no quería depender de... Vale. Porque sales... O sea, claro, tú estás en tu celda. Entonces por la mañana te preguntan. Fulanita, patio. Sí o no. Contestas. Y luego todo el día esperas a que te abran la puerta para salir al patio. Joder. A la hora que les dé la gana. Si te toca por la mañana... Nadie te dice. Además, nadie te tiene que informar. Nadie te dice si vas a salir al patio o no vas a salir. ¿A qué hora vas a salir? Nada. A mí me ha pasado días de quedarme allí dentro y que al final no te abrieran la puerta. Aunque hubieras dicho que sí. Aunque hubieras dicho que sí. Claro, porque además es que esto es... Hay un solo pasillo de mujeres, una sola galería de mujeres en aislamiento y todas las demás son de hombres, como los demás. Claro. Yo, por ejemplo, con las presas vascas no podía salir porque éramos fíes distintos. Entonces tampoco te puedes juntar. En principio, después ya sí me juntaron. Había en mi módulo, había el silingo este, un genocida argentino. Vivía al fondo de nuestro módulo. Madre mía. Porque, oye, si no te cabe un señor, pues ¿dónde lo puedes meter? Hacemos un sugo con las mujeres, ¿no? ¿Para qué vamos a...? Y entonces, claro, tú no te podías... Con las comunes tampoco te podías juntar. Entonces, si había comunes castigadas allí, las presas comunes, tampoco te podías juntar con ellas. Entonces, claro, el patio es el que es y las horas son las que son. Y entonces, pues si había turnos, si te daba tiempo, salías y no. Entonces, yo decidí no salir porque a mí me generaba mucha ansiedad estar esperando. Digo, es que no me vais a tocar las narices ni en esto. O sea, yo ya estoy aquí encerrada. A mí, dejadme libros. Es que te tienes que mover si yo me muevo. Yo ando celda para arriba, celda para abajo. ¿Podías leer? Podía leer. Tenía muchísimos libros. Además, pedí que me trajera a mi familia libros de casa. Y aparte, luego descubrí que había una biblioteca también a la que podía pedirle libros y todo. Pero claro, te alimentan en la rendija de la puerta, te meten la bandeja por ahí, te sacan la bandeja. Desayunas, comes, cenas en la celda, por supuesto, que en vida normal... O sea, ni en primer grado es que no pasa. Vas a comedor, ves la cara de otras personas. Estás socializando. Claro. O sea, es que aquí a mí vino el educador de la prisión a decirme que tenía que salir. Y le abren esto, la rendija, para que hable conmigo. El médico me llegaba a atender por la ranura de la puerta. O sea, el médico agachaba a un lado y tú agachada al otro. ¿Y cómo te afectó? Porque me imagino esa falta de socialización... A ver, fueron pocos meses esto también. Sí, pero meses. Pero yo siempre... Soy bastante... Estoy a gusto sola, ¿eh? No soy una persona que... Quiero decir, yo te veo muy bien, ¿eh? Sí, sí, no, no. O sea, es que soy como que metí la cabeza en otro sitio y ya está. O sea, me fui... Yo leo mucha fantasía. Siempre me ha gustado mucho, ¿no? Te protegiste... En ese momento es como protegerte la cabeza hacia adentro. Yo creo que hubiera hecho un poco lo mismo de decir, bueno, mira, voy a aprovechar, traerme libros, me voy a leer todo lo que no he podido. Encerrarte ahí dentro y volver. Y ¿sabes una cosa? Que yo leía cosas nuevas, iba leyendo cosas nuevas con cosas conocidas. Porque como que eso también me daba... Me daba paz, ¿no? Se me hacía como casa, ¿no? Es... Los sitios a los que vuelves... Vuelvo a mi espacio. Defición, de fantasía, de Harry Potter, Señor de los Anillos, todas esas cosas me gustan mucho. Entonces también era como sitios de fuera de, ¿no? Sacar la cabeza de aquí. Claro. Y después, esto también, que siempre lo cuento, aunque sé que es difícil siempre de contar y de escuchar a veces cuando me pasaron, luego me cambiaron, por esto que digo, a las mujeres se nos dispersa. Porque esto que se ha luchado tanto con que la dispersión de presos, a las mujeres se nos dispersa porque si vas a una presión solo de mujeres, como solo el 4 en España, por narices, va a haber mujeres muy lejos de su casa. Ya. Y si vas a una prisión que tenga un módulo de mujeres, tampoco todas tienen módulo de mujeres. Entonces probablemente tampoco vas a estar en la cárcel que sea más cercana a tu casa. Si tiene módulo de mujeres, pero tú eres primer grado y las mujeres allí son segundo grado, a ese no puedes ir. A lo mejor acabas en el aislamiento de esa cárcel, es decir, todo esto. Y a mí me llevan a Brieva, que está en Ávila, y allí ya sí que estoy con presas de primer grado, pero estoy con presas. Y las presas vascas son personas con las que se puede hablar y con las que se puede tener conversaciones y entonces ahí me agarro mucho también. Sobre todo hay una que además le quedaban un par de añitos, era jovencita, era más o menos de mi edad, y tenía 4 o 5 años de condena, no sé, una cosa así, no le quedaba mucho por salir, creo que salió un poco después que yo. Y con ella me pego mucho, y con ella hablo mucho, y con ella es con quien sales de tu cabeza también, porque es verdad que no sé cuánto tiempo es sostenible estar encerrada dentro de ti misma solo, ¿no? Claro, es que la situación de privación de libertad y en aislamiento tiene que ser una experiencia que si se alarga mucho en el tiempo, puede afectar mucho a tus sentidos. Sí, sí, claro. Es loco completamente. Pero incluso, o sea, a ver, yo me doy cuenta de que cuando estoy demasiado tiempo metida en casa, en mi rutina de escribir, de no sé qué, de no sé cuántos, y no salgo demasiado al mundo, o sea, yo pierdo capacidad de relacionarte, incluso de hablar, de formular frases, y me noto que cuando he tenido temporadas de estas de que he estado demasiado tiempo en casa y tal, digo, joder, si es que estoy lenta para pensar. No sé, como cuando tú conoces un idioma, pero dejas de hablarlo una temporada, después te cuesta arrancarlo, ¿no? Pues esto es lo mismo, de repente volver a o decidir, porque también te da el momento que dices, pues es que tengo que decidir. Yo no soy muy sociable, ¿no? Soy una persona que en general, yo busqué hacer relaciones. Ya, ya. Yo cada vez menos también. Este momento, a mí me ha pasado toda la vida que la gente ha venido a buscarme. O sea, gente que, bueno, claro, yo crecí en un sitio y en el mismo sitio fui a la guardería, al colegio y pasé al instituto. Es esto de que hacer amistades, a la gente nueva que iba conociendo era porque mis amigas se habían conocido, lo que por ahí me iban arrastrando, claro. Y entonces yo, me pasa que cuando me cambio de pueblo, son unas chicas de clase las que después de verme sola un tiempo vienen a hablar conmigo. Hice un módulo de fotografía un poco más mayor y dos chicas de ese módulo también vinieron a decir, siempre estás sola, ¿por qué no te vienes con nosotras? Porque me hubiera pasado el curso sola. O sea, y en prisión son ellas, son las vascas las que vienen a decirme, deberías salir, es que no está bien, ¿qué tal? Y en lugar de deberías salir, ¿por qué tal? Te empiezan a explicar, es que no tal, es que esto, es que es la luz del sol, es que no se quita. Claro, es que necesitas. Camina con nosotras, no te quedes ahí quieta, tienes que caminar porque te tienes que mover, porque esto, porque... Y también son ellas las que tiran de mí. Que ayudan. Y la disonancia cognitiva es brutal, ¿eh? Porque, o sea, yo soy española, yo he crecido aquí, en un sitio. Entonces, claro, en el sitio donde yo vivía, de hecho, pues hay alguien, una cruz, un guardia civil muerto por un atentado, no sé qué. Sí, sí. Yo, o sea, estoy aquí, en este mundo, ¿no? Pero, y claro, esas personas son el enemigo número uno del país en el que yo he crecido. Ya. Y en ese momento son las que a mí me rescatan. Son tus compañeras. Y, o sea, es terrible el choque interno también. Claro, pero porque al final, vamos a ver, no dejamos de ser personas atrapadas en una situación, pues igual que tú entraste en una banda, ellas entraron en su movida, ¿no? Y al final, ¿cuántas personas se han visto arrastradas? Pues por diferentes razones, ¿no? Sí, por razones, por discursos, por ideas, por lo que quieras. Por lo que quieras. Y al final, pues, pero detrás hay personas. Eso es. Y no blanqueo ni justifico ningún tipo de violencia ni nada, ¿no? Pero bueno. Pero, ¿ves? A mí la cara, entre comillas, dulce quizás de todo eso, y me lleva también a tu papel dentro de la banda, es a la sororidad entre mujeres. Claro, al final, siempre puede más el hecho de ayudar, entre comillas, ¿no? Que es un poco también lo que cuentas, ¿no? Que cuando tú vuelves de alguna manera un poco a la banda, es también un poco porque te buscan ellas, ¿no? Porque quieren de alguna manera una figura femenina que tenga el poder. Eso es. Dentro de la banda para poder ayudarlas un poco a esos espacios, ¿no? Lo dices tú, ¿no? Que se había convertido todo un poco en, pues eso, en órdenes de, me imagino, de cómo visten, de cómo salen, de cómo tal. Y tú vuelves ahí un poco a ayudarlas, ¿no? A poner orden ahí, a hacer de pantalla un poco y a tirar de ellas, sí, sí, como a escudarlas de todo aquello. Muy bien. Porque ya me había separado. Yo cuando empieza toda esta violencia, empiezan a pelearse en la calle, empiezan a pelearse con otros grupos y tal, yo me empiezo a hacer retirada. Ya habías decidido que... Pero vuelvo porque me vienen ellas a buscar. Y al final es la parte como que más, siempre más compleja, porque te arrepientes de todo, yo qué sé, me arrepiento. Es que, ¿de qué me vale si me arrepiento o no me arrepiento? O sea, no le he hecho daño a nadie, afortunadamente, que es una cosa que... Y, jolín, y esas chicas a lo mejor sí que significó algo para ellas. O sea, tampoco quiero aquí ni tirar de modestia extrema ni falsa modestia. Yo sigo en contacto con muchas y muchas me han dicho que les vino bien. O sea, que les vino aquí en esa figura, que fue la mía, que podía haber sido otra. Que al final es una cuestión de, oye, has conseguido reinsertarte, tener una vida normal, poder sobrevivir y poder buscar un poco tu felicidad. Porque al final la gente en ese tipo de organizaciones tampoco es feliz. No, claro que no. Claro, o sea, están al servicio de un ente... Porque es un ente extraño que los domina, pero que nadie está a salvo. Ni el que esté más arriba está a salvo. Entonces, al final, bueno, pues si tu experiencia sirve para ayudar a otras personas que puedan sentirse atraídas o incluso dentro de tal y no saben cómo salir, joder, pues bienvenido sea. A nadie le gusta sufrir, pero si ese sufrimiento se convierte en una manera de ayudar a otras personas a no llegar ahí, joder, pues ya me parece un buen camino, vital. Y luego quedarte con eso, ¿no? Que yo creo que dentro de todo lo que probablemente no ha sido bueno, o sea, quedarte con que sí que has hecho ahí un papel de... de matriarca, por decirlo un poco de alguna manera, ¿no? Pero bueno, yo, o sea, creo que es bueno, ¿no? Creo que, o sea, que si lo piensas con perspectiva y lo ves, creo que has tenido un papel bueno y que probablemente... Y lo que le queda, porque ha empezado ahora a colaborar con... O sea, yo creo que tiene... Sí, pero me refiero a esa parte, ¿no? Es decir, en ese momento yo me quedaría con ese papel tuyo de ayudarlas, de poner límites... De hecho, hay una cosa muy bonita y es que cuando fue el juicio, cuando nos llamaron, cuando fuimos a juicio y había que llamar testigos, yo no quería llamarlas a ellas porque yo no quería poner en peligro a nadie. Es decir, yo no quería que ellas vinieran a ponerse en la situación de decir yo pertenezco a esto porque nos estaban juzgando por pertenecer. Pero fueron... Pero fueron. Qué guay. Y eso es algo que ningún chico puede decir. Uno, un chaval fue... Y teniendo en cuenta que la proporción es casi la de instituciones penitenciarias, ¿no? 80% de hombres y 20% de mujeres, como mucho, que allá aparecieran 10 personas a declarar por mí. Eso también dice mucho. Eso también dice mucho. Yo creo que eso es... Eso es una gráfica. Que nada podemos entretener más que tiene que ir a firmar. O sea, que venga, vamos a cortar. Bueno. Nos quedaríamos hablando hasta el infinito. Tenemos aquí un detallito para ti. Qué guay. Esperamos que te guste. Sobre todo darte las gracias por... Oh, qué chulita. La señora Manolita se ha quedado en la playa. La Manolita está de vacaciones ya. Oh, qué bonita, por favor. Pero te hemos traído... Una cosita adentro. Ah, más cositas. Sí, más. Te hemos traído una cosa que fue el primer diseño de joya que hice, que para mí significa la libertad porque es el surf. O sea, para mí el mar y estar en una tabla es lo más... Oh, qué bonitas. Por muchísimas gracias. Lo más liberador del mundo. Qué guay. Muchas gracias a ti por dedicarnos este ratito. Qué guay. Se ha sido una maravilla. Por contarnos tu historia, por aguantar el calor, que hace un poquito de calor hoy aquí. Nada. Y eso, y mucha fuerza porque me parece que tienes un futuro maravilloso y sobre todo investigando en ese terreno y ayudando a personas jóvenes a encontrarse porque al final puedes ayudar a mucha gente que esté perdiéndose y evitar que se terminen de perder me parece fundamental. Con lo cual me parece que vas a hacer un trabajazo a nivel social muy útil para la comunidad y a mí eso me parece lo mejor, ¿eh? O sea, que... Y recuérdanos el nombre del libro. La... Memorias. No, se llama Latin Queen. Sí, Latin Queen. Ascenso, caída y renacer desde el corazón de la banda. Eso es. El libro que nos lo tenemos que... Es que no nos da la vida. No nos da la vida. No nos da la vida. O sea, me crecen... Los enanos y nunca las enanas. Las enanas. Qué valiente. Así que... Pues eso, que leeremos el libro, os lo contaremos. Y todo el mundo a comprar el libro porque es una historia alucinante. Alucinante y que además seguro que sacamos cosas súper interesantes para nosotras mismas. Para mirarnos y decir cuidadito y sacar también nuestra fuerza. Que has demostrado una fortaleza brutal, ¿eh? También te lo digo. Muchas gracias. Pues nada, nos despedimos. Pues... Y lo dicho. Que nos vemos prontito. La internet. Espedirnos en las redes sociales, en la página web, en todos esos sitios. Comprarse joyitas para mantener este podcast vivo. Que hay que... Eso que digamos un poquito más. Hay que seguir haciendo entrevistas de este tipo que son súper, súper interesantes. Y lo dicho. Manolitasalafresca.es Manolitasalafresca.com O arroba Manolitasalafresca Así que ya sabéis. Adiós. Hasta la próxima.